Hollywood es el lugar donde todos los sueños mueren. A veces se hacen realidad, pero siendo sinceros, es un negocio difícil, aún para quienes tienen éxito. Se gana mucho dinero, pero aún así nadie tiene su puesto asegurado. Y si hay alguna posibilidad de tener futuro en la industria, es ganando uno de estos hombrecitos de oro. Recibir una nominación a un Oscar puede destacar una película que de otro modo no hubiera tenido el reconocimiento que tuvo. Puede ayudar a impulsar carreras, pero también puede arruinar carreras sí. Por ejemplo, te subes al escenario y abofeteas a alguien. ¡Vaya! Siempre y cuando puedas controlarte, un Oscar se traduce en grandes beneficios para actores, productores, directores y casi cualquier persona que haya participado en una película ganadora. En cierto modo, los premios de la Academia son una herramienta de marketing para la industria cinematográfica, para vender sus productos en todo el mundo. Y aunque nadie puede comprar un Oscar, hacer campaña para ganar uno es caro. Si me preguntas cuánto cuesta ganar uno, diría que depende de tu presupuesto. Por eso decidimos ver qué se necesita realmente para ganar un Oscar. La gente dice que Hollywood es como la secundaria pero con dinero, así que esta campaña sería como la de postularse a presidente de la clase. Se parece a una campaña política. Si bien es más elegante que las asambleas de Iowa, se parecen en muchos sentidos. Al igual que ocurre con el gasto político, analizar las cifras relacionadas con la campaña de los Oscars no es sencillo. La campaña para los Oscars no es clara, porque nadie suele querer hablar de lo que gasta, ni de cómo lo gasta. La contabilidad cinematográfica es un enigma, ya que es muy difícil obtener datos creíbles sobre el gasto en campañas electorales. Pero Michael Shulman, quien escribió un libro sobre los Oscars, tenía algo que decir al respecto. Una campaña de premios de la academia puede llegar a costar más de 25 millones de dólares. Esa es una de las cifras más altas que he visto. Netflix ha destinado hasta 100 millones de dólares para las campañas de los Oscars cada año. Ese tipo de gastos exorbitantes seguramente atraerán a un sinfín de especialistas para cubrir el sector de los premios. Hay toda una industria de campañas de premios que se dedica exclusivamente a trabajar para los Oscars. Andrew Sackler es uno de los integrantes de esta industria de campañas de premios. Podríamos decir que la campaña para los Oscars se compone básicamente de dos elementos. Uno, lograr que todos vean tu película. Y dos, recordarles por qué les gustó. Todo eso cuesta dinero. Es como la planificación de eventos, pero con publicidad. Todo ese dinero circula por la ciudad. La campaña por el Oscar no siempre fue la gran industria que es hoy. El punto de inflexión fue la de 1999, que a menudo es considerada la peor carrera por la mejor película de todas, cuya figura central fue Harvey Weinstein. La película de guerra de Steven Spielberg, rescatando al soldado Ryan, era la gran favorita de ese año. Pero Harvey Weinstein fue el productor de Shakespeare apasionado. Así que eres poeta. Lo fui hasta ahora. DreamWorks se enteró de que Weinstein estaba hablando mal de salvando al soldado Ryan en secreto. DreamWorks respondió lanzando una gran campaña. De hecho, terminó gastando más dinero que Miramax. Así fue como eso, se convirtió en una guerra de dos productoras que realmente se odiaban. Shakespeare apasionado. Mucha gente pensó que Weinstein había comprado los premios, aunque no tenía pruebas. Esa fue una maquinaria que el mismo Weinstein había inventado. Así fue como los demás estudios tomaron prestado ese plan de acción de Weinstein a la hora de hacer publicidad, tener paneles y contratar consultores. Y se convirtió en una especie de carrera armamentista. Así fue como el sistema de campañas de premios se salió de control, al punto de que la academia tuvo que comenzar a crear reglas y restricciones. Ahora hay muchísimas reglas que determinan qué se puede hacer y qué no. Una de las cosas que no se puede hacer es hacer campaña. Técnicamente, los estudios no están autorizados para hacer campañas de ningún tipo. Eso no significa que digan cosas como, voten por mí o voten por tal película, sino que quizás lo pueden insinuar de algún modo. Esa es solo una, de una gran cantidad de reglas en cada etapa de estas campañas de múltiples frentes. Para comprender todos los aspectos de estas complejas operaciones, las hemos desglosado en lo que llamamos los cuatro pilares. No hablaría de cuatro pilares. Pero está bien que tú sí. Perfecto. Así será. Sin más demoras, el primer pilar es el de las relaciones públicas. Hablamos de ejércitos de publicistas detrás de escena, trabajando con periodistas, organizando eventos y entrevistas con estrellas y directores. Las agencias de relaciones públicas lideran las campañas e interactúan con los protagonistas, quienes, a su vez, deben ir a las entrevistas, saludar y besar a todos. El segundo son los eventos, es decir, las proyecciones. Todos los estrategas con los que he hablado coinciden en que la mayor dificultad es asegurarse de que los miembros de la academia vean las películas. La academia cuenta con unos 10,000 miembros. Todos son atareados profesionales de la industria cinematográfica. Lo ideal sería que salieran de sus casas y fueran a ver una película al cine. Nadie ve todas las películas. Son demasiadas. El primer objetivo es el de hacer que todos vean tu película. Se hacen proyecciones con preguntas y respuestas, eventos para influencers y cualquier cosa para que la gente vea la película, hable de ella y se cree expectativa. El tercero es el de los screeners. Se gastaba muchísimo dinero en el envío de DVDs a todos y cada uno de los miembros de la academia, que, obviamente, tenían que verlos a todos. Pero la producción de screeners era muy cara, y todo para que terminaran en un basural. Hoy en día, la academia tiene un portal donde los miembros pueden ver las películas, lo cual facilita las cosas, aunque aún hay quienes siguen enviando DVDs. Y el último y más importante de los pilares, por supuesto, es el relacionado con la publicidad. Se gasta mucho dinero en anuncios, especialmente en revistas como Variety y The Hollywood Reporter, así como también en The New York Times y los periódicos más importantes. Pero aunque la publicidad genera millones de dólares, los números exactos siguen siendo un misterio. Es difícil calcular gastos de producción, campañas publicitarias y RRPP. Pero en la última década, han surgido las redes sociales. Estas cambiaron el mundo de la publicidad y el marketing. Han sido una amplificación del boca a boca. Son un componente orgánico que se ha convertido en el pilar de todas las campañas. El año pasado, la actriz Andrea Riceboro participó en una película llamada Tú, Leslie, que era bastante poco conocida. Durante la semana de votación de nominaciones, un montón de amigos famosos y fanáticos suyos y de la película, la apoyaron en las redes sociales. El plan funcionó y fue nominada a Mejor Actriz. Eso fue toda una novedad. Ahora que ya hemos echado un vistazo detrás de escena, detengámonos un momento para maravillarnos de los monumentales esfuerzos de Hollywood por mantener vivo el arte y el comercio del cine. El rating ha bajado. La gente casi no va al cine. Eso es algo con lo que los Oscars realmente luchan año tras año. A pesar de todo esto, los premios de la Academia aún continúan siendo un gran negocio. Los Oscars son el Super Bowl del entretenimiento, que convoca a unos 20 millones de espectadores en una noche. Esto le genera grandes ingresos publicitarios a ABC. Esa noche recauda unos 150 millones de dólares y cada anuncio de 30 segundos cuesta alrededor de 2 millones. Pero no se trata solo de dinero y niveles de audiencia. Así se llega a la tierra de los Oscars. Después de todo, los Oscars son un evento cultural, no un deporte competitivo. Los premios son un reflejo de la sociedad, una plataforma para voces desconocidas. Y algunas veces, los sueños se siguen cumpliendo. No puedo creer que me gané uno. El arte no debería clasificarse, sino debatirse. Y los Oscars nos brindan la oportunidad de hacerlo, incluso si estamos discutiendo con la Academia acerca de lo que hicieron mal. Primero, me gustaría agradecerle a la Academia por esta oportunidad. Es un gran honor. Quiero agradecerle a mis padres, esposa e hijo por su apoyo interminable, a mi hermano, a mi tío, a mi primo y a mi perro.